Hola, soy Juan José Telles, soy escritor. Creo que hay muchas razones para salir a la calle, para exigir una profundización real en la democracia, una democracia real que no esté usurpada por unos cuantos, que no escriba la historia bajo la batuta de los grandes intereses económicos, sino bajo la batuta de los grandes sueños populares. Creo que frente a la idea de la violencia, de la violencia económica, de la violencia militar, de la violencia del terror, de esa terrible violencia que sufren tres cuartas partes del planeta y probablemente todos, tendremos que imponer frente a esa idea de violencia, la violencia de la idea, llenarnos de argumentos para cambiar de una vez por todas el mundo y su historia. Por un cambio global, sal a la calle el próximo 15 de octubre.